Muy buenas a todos chicos, me dispongo a grabar el último vídeo desde Estados Unidos Iba a decir este año, pero no este año porque al final de año quiero venir a Estados Unidos, al Ministerio Olimpia Pero, es duro esto que estoy diciendo, la verdad Aún así, bueno, no pasa nada, vienen temporadas nuevas De hecho, creo que la temporada que viene ahora os va a molar mucho Cuando tengo un mes un poco raro de regulación y demás Pero luego empieza a definir, va a empezar el físico a mutar Es que va a mutar el físico, es que lo sé, lo sé, ¿vale? No me llaméis flipar, no me llaméis nada, pero es que va a mutar O sea, es que vais a flipar con el físico Yo estoy seguro que va a ser un físico muy chulo Así que bueno, vuelta a España hoy Pero, antes de volver a España, lo primero es que vamos a ir a entrenar, obviamente Volvemos a las 9 de la noche, o sea, pillamos el vuelo a las 9 de la noche O sea, con mucha calma, en ese sentido tenemos todo el día para estar aquí Idea, plan del día, ¿vale? Os voy a hacer como resumen de lo que quiero hacer Vamos a entrenar ahora, último entrenamiento de espalda Aquí, por cierto, entrenamos ya en la nave de PB Studio Con muchas actualizaciones O sea, que tengo muchas ganas también de eso Pero bueno, último entrenamiento de espalda Y después tengo un reto, ¿vale? Os voy a poner en situación Yo el cardio lo hago andando Pero es verdad, es verdad que aquí he visto a mucha peña que hace el cardio en escaleras Como Paco Bautista, ¿está bien? Parece mentira, eh, que tengamos que venir fuera cuando en casa ya lo tenemos desde hace 800 años El cardio en escaleras Hala, ya has dejado a Paco como si fuera tu plan camo 800 años, no Pero Paco llevaba 20 años, ha sido más Llevo muchos años Pero parece mentira que tengamos que venir aquí para darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Pero es verdad que aquí todo el mundo, o sea, es excesivo Todo el mundo hace el cardio en escaleras Y tiene que ser por algo Y lo quiero probar Entonces hoy lo voy a probar Y la que está aquí, que es mi pareja Y mi cámara Le gusta mucho Lo ha estado haciendo cardio en escaleras A ver, no me gusta mucho, es horrible Es horrible, pero sensaciones Es que además no es como cardio, ¿no? Es en plan como que aprietas la pierna Como que se te puede durar la pierna Y todas las chicas que suben escaleras tienen unas piernas brutales Entonces ya pues... Entonces, quiero probar el cardio en escaleras A ver si me mola No sé si me va a molar, pero de sensaciones Más que me mole Voy a hacer 15.000 Bueno, el reto es El reto es, ¿vale? Si hago 15.000 Compro unas escaleras para Valencia Sí, sí Si hago 15.000 las compro No, las voy a comprar Las más baratas Sí, voy a... De un proveedor que tengo yo Las voy a traer de China Si me gusta Tenemos que valorarlo Bueno, a ver, las puedes comprar de todos modos Pero quiero hacer eso Entonces vamos a hacer la prueba 15.000 en escalera Va a ser duro, ¿eh? Lo sé, desde ya Yo no sé cargarlo un barro No Bueno Poco, pero... Yo creo que va a ser duro De cojones 15.000 15.000 se me va a hacer muy duro Sí, tiene como reposabrazos Pero bueno Y el caso Está nevando además aquí Espero que podamos coger el vuelo Estoy bastante rayado Después de eso Nos vamos a ir seguramente Un chipotle A mí no me queda comida tampoco O sea, tengo dos comidas hechas Me falta una Vamos a ir a un chipotle Que voy a pillar arroz y ternera O arroz y pollo Y luego aeropuerto Bueno, a trabajar el chipotle Porque realmente es que Pillamos el vuelo a las nueve de la noche Entonces, nada Eso, aeropuerto Y vuelta a España, chicos Vuelta a España Es raro, ¿eh? De verdad Se me va a hacer muy raro Ver lo que tocó Así que Buon verlo No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? 50 50 15 15 15 15 15 ¿Ves? ¿Ves? Yo hago 25 minutos Pero siento que Sí, pero siento que voy a morir Así que no quiero morir Así que voy a estar 25 Y quizás 30 Yo moriré 25 Es bueno Sí, es bueno Ella dice Si me va a ir hoy Estras Sí ¿Ves? Gracias por ver Por respetar Por mis manos Oh, eso sería genial 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 Yo te gustaría ver En los altos Sí 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 ¿A cuánto estabas ahí de velocidad? No lo sé, pero yo creo que era al mínimo Voy a subir 6 pisos en 15 minutos Mira, eh Suba rápido Ya, venga, dale, gallo Ahora tengo que estar 15 minutos aquí, ¿no? Así Me voy a rozar el pantalón que vamos a... Dale un poco más rápido Sí, sí A cuánto estabas tú? Eh, a 7 por lo menos, yo creo, eh Yo tengo a 6 Ah, no, subí a 6 Me voy a ir hasta allí, eh Como te escakes me enfado, eh No, voy a hacerlo a todo A más este ritmo, por favor ¿Eh? A más este ritmo, claro Primer día ¿No? Sí Un poco me parece, pero bueno A ver si no me confiaban Un minuto y medio ¿Cuánto me queda? Un minuto y medio, nivel 4 Vas muy lento, eh, Joan ¿Eh? Estoy sudando Lo que me gusta es que no me cabe el pie Que es demasiado pequeño ¿Eh? Es demasiado pequeño el escalón para ti Es demasiado pequeño el escalón Según, llevo 545 carrones No está mal, eh No puedo decir lo mismo Llevo 34 pisos subidos Podríamos decir, cual decir, ya suben un pereste Y voy al nivel 4 Y quiera que lo supas Mirad, chicos Esto, en España Verano Puede ser una máquina de deshidratación Pero anormal Me pido con la sauna Me pido con la sauna ya ves Pero me gusta porque Estoy intentando en cada paso Apretar el glúteo fuerte No puedo si me añades Esos cortes ahí Si me añades 10 agujetas Puede ser la mejor de las 10 agujetas en el glúteo Sí Me añades 10 agujetas en el glúteo Me añades 10 agujetas en el glúteo Me añades 10 agujetas en el glúteo ¿Sabes? Y la ficha de cadera va a ir bonitas Puede 7 horas en el avión 2, 1 Ha ganado la apuesta Apagalo Cuidado, eh Que baja ahora ¿Plan? Ah, la mía bajaban ¿Plan? La encargada de gastarse 1.500 euros ¿No vas para horas? Eh La verdad que excepciona Conmigo misma Porque creía que No ibas a aguantar nada A ver Yo que me empujo Me lo hago 5, 5 Lo que sea Salvo quedarse despiertos Conduciendo Mañana me pongo haciendo Maratón me lo hago Vamos ¿Flipas? Ha habido como una luz rara Oye, oye, esto se me vuelca Eh, que se te sale Chupala, chupala, chupala ¿Flipas? ¿Flipas por favor? Nada, meme, carne, meme, macho Bueno Claro, en el chipotle Despedida de Estados Unidos Eh, también Bueno, tengo dos tuppers En la En el coche Que me voy a llevar para el vuelo Pero bueno Me lo tenía aquí Al despedirlo tampoco Me quedaba Eh, pasta En el caso Pollo sí que quedaba Pero pasta no Así que bueno Me he tenido doble de pollo Arroz Eh, ternera Bueno, guacamole Y la salsa hasta blanca Y Coca-Cola cero Qué difícil se encontrar Coca-Cola cero En Estados Unidos La verdad Solo hay Solo hay Diet Coke No, está malísima Es como la Light Es la que me gusta eso No me sabe todo igual Pero bueno chicos Que vamos a disfrutar De la última comida Está llamando mucho Yo me estoy rayando De flipas Con el tema del vuelo Yo les juro que me estoy rayando Porque yo ahora ya me quiero ir O sea, me refiero Ya estoy mood De que me voy a España Me voy a España No tengo tampoco casa aquí O sea, me refiero Si se cancela el vuelo No tengo casa Ya Ni coche Tú por lo menos Tú puedes dormir en cualquier lado Sí, yo me duermo en el aparte Pero preocupadísimo Bueno chicos Vamos a jalar Bueno, estaba bastante asustado Por el tema de la nieve Y es verdad que hay nieve Ha cuajado Pero estamos caminando al aeropuerto No está nevando No parece que vaya a nevar más Lo he mirado Y ponía que no nevaba más Es que chicos Nos vamos para España Increíble Increíble la situación Es que me siento muy raro Me siento raro De ya no volver a ver Estas casas de madera Estos arbolitos Esta es poca historia ¿Esta es poca historia? Tiene muy poca historia Este país es increíble De verdad Es que acabo de mirar Acabo de ver una cosa en Instagram Y me acabo de reír ¿Qué ponía? Era Marcos Conker Que ponía en plan Este edificio tiene más historia Que tenía más años Que Estados Unidos Ah, sí Y literalmente Eh Mirad un Walmart Típica Típica de Estados Unidos Típica de Estados Unidos Es un Walmart ¿Es el USA? Eh Estamos yendo al JFK Salimos desde ahí Y nada Por cierto Deciros Hay promoción de mi protein Hay un 40% En toda la web Con el link que tenéis En la descripción Eh Va a estar hasta el domingo Y bueno Sabéis que si vais desde ahí Necesitáis algo Me apoyáis muchísimo Creo que en la creatina No hay descuento Lo digo porque me habéis preguntado Algunos Y creo que no hay descuento Más que nada Porque no hay descuento Para nadie Ni por nada Creo, eh Y es porque hay escasez De materias primas Y le está costando mucho A ver que haya creatina En general En las páginas web De suplementación Y por eso supongo Que no hay descuento Esto es una suposición mía Total ¿Vale? Pero bueno Quedáis un 40% Si lo queréis aprovechar Y ya está ¿No? Hasta el domingo 40% hasta el domingo Tenéis el link de la descripción Si vais desde el link Me apoyáis Si no No me apoyáis Pero bueno No pasa nada No tiene la suplementación Y el descuento también Pero si me apoyáis Os lo agradezco Por cierto Algo que me da bastante prensa Es recoger este coche Antes he tirado un tupper Que había ahí De hace ya bastantes días ¿Tenía moto? No tenía moto todavía Hay un gate trade Aquí hay un tenedor Que me lo he llevado de la casa Pobrecitos Ah no, no hay tenedor Pensaba que había tenedor Menuda suerte Hay que tirar esto 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 La Coca-Cola esta Aquí Mira, no tiene un poco de gas Esto Está caótico el coche Y tráfico como siempre Para llegar ¿Qué tal? Chicos El JFK de Nueva York Es el peor aeropuerto que conozco Es el peor aeropuerto que conozco en la historia ¿En serio? Es malísimo Malentísimo O sea Nada, está fatal hecho De verdad Creo la he hecho tres o cuatro veces He estado en Nueva York Horrible El viaje a Miami fatal también El de Las Vegas también Están dando un puto control de seguridad Es increíble No, no, pero Y esos no me parecen tan graves Yo de los internacionales Cuando vuelas internacional Iberia Iberia horrible Horrible O sea, horrible Ya Pero bueno, chicos Que son las 8 de la noche Estoy aquí tomando un macarrón Es que me tendría que haber tomado A las 5 de la tarde Pero no me he tomado Pero es que me da igual Porque es que solo tengo esta comida y otra más Y tengo que hasta desayudar Entonces, bueno Muy calmo Me quedan Muchas horas Muchas horas Pero bueno, chicos Eh Me voy a disfrutarse del vuelo Y a ver cómo llegamos Loco Y luego me voy a entrar a entrenar en Madrid Sin haber dormido Después de haber subido las escaleras Objetas en el glúteo Me toca femoral Me faltaba Encima Me está dando calambres En los antebrazos En la espalda O sea En los dorsales Y en En el pectoral No sé qué me pasa, tío Me acuerdo cuando vine aquí Que dije Son 3 meses Son 3 meses Rolos intensos Vamos a estar 3 meses Entrenando a morir En plan Muy centroso a entrenar Y lo he conseguido He cambiado el físico Increíble Estoy súper contento De verdad lo digo Estoy súper contento Cuando vine aquí Fue en ese plan Fue en plan Vengo aquí a entrenar A reventarme cada día Están 3 meses así Y ahora voy a seguir en España Pero bueno De otro modo ¿Sabes? O sea Aquí vine como con un enfoque muy claro Estoy con el mismo Bueno, gente Estamos en España Tierra española Casas de cemento Es un detalle, la verdad Gasolina a 2 euros Mercadona ¿Qué más cosas tiene típicas España? Rotondas Rotondas Políticos corruptos Jodín No sé qué más No sé en todas partes ¿Eh? No sé en todas partes Uf, no sé yo Yo creo que estamos más contentos fuera Pero bueno, da igual No me voy a meter estos temas No me voy a meter estos temas Para nosotros yo creo que son las 5 de la mañana ahora mismo Sí Algo así Aquí son las Una ruina Casi nos pierden una maleta Nos ha salido más tarde luego No sé Movidas Encima era que no tenía rueda Que me ha dado pena Ay Son las 11 aquí No, son las 12 ya casi El caso es que yo ahora Voy a dormir un poquito Voy a comer Después de dormir Y me voy a ir a entrenar Y luego tenemos cena aquí en Madrid Y mañana nos vamos para Valencia Pero bueno No quiero hacer una recopilación muy grande Simplemente decir que estamos en España Que se ha acabado la aventura Que vais a ver el vídeo ahora Que vais a ver el vídeo ahora mismo Cuando estoy grabando esto Porque Me voy a poner a editar Me voy a quedar editando Y lo voy a subir Pero bueno Más allá de eso Lo que quiero decir es que Se ha acabado la aventura Ha sido súper guay Y en unos días tendréis una recopilación De los mejores momentos Y bueno Un poco de reflexión final Que al final yo creo que también es interesante Y además hemos llegado a 100.000 seguidores en Instagram Que me ha hecho muchísima ilusión Justo antes de irnos a Estados Unidos Estábamos en la cola para meter las maletas Y bueno Y hemos llegado Me ha hecho muchísima ilusión Así que nada Me callo un mes chicos Muchísimas gracias por todo Es una aventura increíble De verdad Habéis estado ahí apoyando a muerte Espero que siga así Porque viene otra aventura Ahora muy tocha también Y nada Mañana tenéis el vídeo de recopilación ¿no? Sí Vale Era pregunta en serio Era para confirmar Era para confirmar Y también quiero hacer un vídeo De mi cambio físico Quiero hacer esos dos vídeos Que creo que ha sido Muy significativo De este viaje también Así que nada Muchas gracias por estar ahí Suscribiros Dadme un gusto Cuando no lo queréis Y nos vemos la próxima Chao Estoy muerto A dormir Dame mí A dormir